Bueno y cambiamos de tema, nos vamos hasta el abasto. Hace una semana estábamos con el compañero Mateo Ladino, quien nos contaba justamente que algunos precios, sobre todo de las verduras, habían bajado. Pero ¿qué pasa hoy? Aparentemente todo volvió a subir, como se dice. Mateo, buen día. Muy buen día, Patti, compañeros. Y es la situación que se vive a consecuencia de la sequía, especialmente a nivel nacional. La mayoría de los productos son importados. Muchos mantuvieron su precio, ocho incluso tuvieron que subir. El tomate, por ejemplo, está a 11.000 el kilo ahora mismo. La zanahoria está a 10.000 el kilo. Todos estos productos son productos generalmente importados desde Argentina. Algunos como el zapallo, por ejemplo, se traen del Brasil. Pero la mayoría de los productos están con suba debido a esta situación de sequía, la suba al combustible y a la situación actual que vive el país en general. El único producto que, podemos decir, tuvo una reducción en estos últimos días es la lechuga. Que muchos ya estaban quejándose, que prácticamente ya no se podía consumir lechuga por el alto costo que tenía. Ahora está a 4.000 guaraníes el mazo. Vaya Saboña. Buen día, ¿cómo están? Buen día a la gente que está en la planta. Confirmame en la poca de esta situación. La mayoría de los productos están todavía en la planta. Sí, están en los precios altos. Primero, por la suba de los combustibles, que todo el país sabe. Y por medio de eso subieron todos los productos. El tomate, la cebolla mantiene, que siempre está a 5.000 el kilo, pero no subió mucho, que está a 11.000, que es el precio muy accesible todavía. El tomate lisa está a 14.000, la cebolla también está a 4.500. Como yo siempre le digo a la gente, que tienen que venir acá en el mercado de abasto, en el bloque. Es que acá van a encontrar precios muy accesibles y también van a encontrar de buena calidad. Y que son productos que han venido recién, de como yo digo, frescos, como se dice en guaraní, cocuevio, buramua, ahora sí. El locote es nuestro, el pepino, pero después la zanahoria, el tomate y la cebolla, la papa, eso ya son todos de la Argentina. Y por acá no hay algo de la sequía, afectó mucho la sequía. O sea, lo único nacional acá de todo esto que tenemos en exhibición es el locote y el pepino. El pepino y el zapallo tampoco tenemos nacional porque por culpa de la sequía no salieron. Y si hay, está muy caro. Esa es la realidad de que estamos viviendo ahora. ¿Nombre cuál es? Estela Maris García. Es la situación, compañeros, que se vive a nivel nacional y que hoy también repercute en el bolsillo de todas las familias paraguayas. Sequía, esto nos obliga también a traer los productos de Argentina o de Brasil. Y finalmente estos productos, obviamente por el servicio de importación y todo lo que tenga que ver con el combustible, también aumenta considerablemente. Es la situación que se vio ahora mismo. Gracias, Mateo.